Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Teagógica y Tecnológica de Tunja. A continuación vamos a presentar un proyecto para la asignatura de Digital 2. Este proyecto consiste en una araña robótica. En esta araña robótica el ejercicio que se realiza es que se debe avanzar en dirección hacia adelante durante un metro y detenerse. Entonces, esta araña consta de cuatro patas. Utilizamos ocho servomotores, dos servomotores por cada pata. Para esta aplicación el código fue realizado en VHDL y utilizamos una FPGA Nano. En este código entonces lo que trabajamos fue el código PWM para el movimiento de los motores. Se le realiza una máquina de estado para cada movimiento. Para alimentar esta araña utilizamos una powerband de cinco voltios a dos amperios para poder efectuar la alimentación de todos los motores. De los motores y de nuestra depresión. Para iniciar a trabajar con nuestra araña robótica lo primero que debemos hacer es incorporar los motores y revisar que su recorrido esté en el rango de movimiento de cada una de las extremidades. Es que no golpeé con la estructura mecánica. Acá tenemos las primeras pruebas donde se realizó con la FPGA Nano que está sobre la araña. Primera prueba de los motores. Estos son los primeros movimientos los cuales estábamos determinando la secuencia de movimiento de cada una de las patas. A partir de estos movimientos se le agregaron o se le quitaron movimientos a la máquina de estado que coordinaba el caminar hacia adelante. Es solo esa. Se empieza a deslizar hacia hacia adelante porque esa pierna no está girando, o sea no está agotando con la misma potencia. Estas ya son pruebas. Estamos utilizando la power bank que además de alimentar los ocho servomotores de la araña alimenta también nuestra FPGA en la cual tenemos el programa de movimiento de la araña. Muy bonita y todo, pero no está. Si yo no lo hago para que diga la gente. No, lo que yo tengo pensado es ponerlas a todas. Vamos a poner así una carga. Ojalá las todas las tengo que tenerlas, pero no va a ser más. No, lo pueden poner más rápido. Sí, claro, pero no hay discusión. Esta es una máquina de estado para que la araña gire hacia el lado derecho. Está en velocidad baja, la primera prueba que se le realiza. Está en velocidad baja, la primera prueba que se le realiza. y aquí ya tenemos la araña a una velocidad alta y con una correcta secuencia de movimiento de cada una de las paticas velocidad alta para girar y este es el resultado final de nuestra araña caminando hacia adelante correctamente la secuencia correcta de cada uno de los servomotores utilizando ya la power bank como podemos ver la prueba que acabamos de efectuar efectivamente la nuestra araña nos Ando un metro hacia adelante Listo, muchísimas gracias Este trabajo fue presentado por Nicolás Ortatis Edwin Reyes Y quienes hablan, Willy Torres Gracias